Buenas y mi lady. Mi amor, la vecina está aquí. Voy. Pero qué palomo. Mira mi amor bello, ¿qué te gustaría tomar? ¿Agua? ¿Jugo? ¿Una batida? ¿Jugo? ¿Qué agua? Ah, bueno, está bien. Déjame despachar a la vecina, que te aprovecho, el cielo. Dígame, vecina. Hola, vecina. Yo vine a ver si usted me podía dar la cantina. Oh, sí. No tenía que molestarse, yo se la podía llevar. Vecina, pero yo no sabía que te hubiera puesto tu salón aquí. No, otro no. Yo moví el del centro. Pero ¿cómo así? Si usted era la de alto rango por ahí. Lo que pasa es que a veces no te des dinero. También uno tiene que estar cerca de su hogar, su esposo. Ok. Déjeme buscarle su cantina. Está bien. Dime, mi cielo, ¿todo bien? Le falta cocción a la cebolla. Ay, mi rey, pero si tú quieres yo te preparo algo más. Unos fritos con chuleta. No, no, no. Eso es lo que yo quiero, pero con la cebolla más cocida, por favor. Está bien, mi amor. Tú sabes que yo hago lo que tú quieras, mi cielo. Tan bello. Ok. Mira, vecina. ¿Algo más? Su esposo debe de estar muy orgulloso porque tiene una mujer que lo tiene bien atendido. Usted sabe, tengo que cuidar lo mío y más de las pirañas que andan por aquí que solamente viven tirando a un solo a ver si lo pescan. Bueno, de eso nadie va a inventar porque la mayoría están casadas. ¿Y qué con que estén casadas? Lo que a ellas les duele es que él no se ve mejor. Mi lady, el jugo que se me ve fría en la otra parte de la comedia, a mí no me gusta esa vaina. Esa habladera tan temblada. Ya voy, tesoro. Por eso es que yo le doy todo lo que él me pide y lo atiendo como un rey para que no me mire para otro lado. Ese hombre, él es feliz conmigo y que lo sepan todas las demás. Bessy, ¿y él trabaja? No, es que lo trabajo tan difícil. Además, con el mío es suficiente. De momento se pone a trabajar por ahí, otra se lo lleva. Vení. Ah, pues tú no estás segura de lo que tiene porque yo soy de la que digo que lo que es suyo es suyo. Llueve, truene o ente. Sí, pero no con los huracanes de por aquí que son capas de todo. Nada, vecina. Hablamos. Está bien. Bye. Muy rico el café. Está bueno, sí. Yo tengo una picazón en esta cabeza. Estoy loca, pero iré al salón. Bueno, está yo. Pero lo quitaron de allá abajo. ¿Cuál? ¿El de Rose? ¿Quién es Rose? Rose Milady. Ah, es que yo la conozco por Milady. Solamente ese mismo lo mudaron. ¿Y ustedes de qué hablan? De Rose, que cambió el salón. Pero ahora mismo yo acabo de llegar de su casa y no se puede ir. Esa mujer le ha dado un cambio. Ah, pero ¿de por qué se metió? ¿Dique con el tipo ese? Exactamente. Muy diferente. Esto ya no era así con nosotras. Ah, pero entonces fue verdad lo que dijo María, que ella no la dejó entrada en la puerta. Se lo creo. Y todo es para que no le miren al maridito. Tanto así que me ocultó de las historias y de los estados para que yo no vea a su marido. Ah, pero ya está mal si te eliminó. Pues está fuerte la cosa. Y otra cosa, el maridito no es fácil porque cuando yo estuve ahí no me gustó la forma de que se me miró. ¿Y qué tú crees? ¿Que él es un santico? Ese tipo se ve de lejos, que le gusta que lo mantenga. Atento a que se ve bien. Ah, pues quiere vivir como un chulo, eh. ¿Que quiere vivir o qué es? ¿Por qué ese hombre tenía una mujer que le daba de todo y ella lo votó porque nunca conseguía trabajo? Y los rumores que yo escucho, mi amor, es que si mi madre tiene que trabajar para mantenerlo, lo va a hacer, mi amor, porque está enamorada. ¿Y esas mujeres cuando están así se ciegan? Sí, pero ¿de qué sirve vivir con una caráctula si lo que uno busca es ser feliz con alguien y no pasar un rato? ¿Qué? ¿Pero si tú le dices eso y esa mujer se pone como una araña pensando que tú se lo quieres quitar? Bueno, pero si somos sus amigas, debemos buscar la forma de decírselo. Bueno, dicen por ahí que en pleita de mar y mujer no se puede meter. Termina uno encharcado y ellos quedan vivos. ¿Y tú te atreves ir conmigo para hablar con ella? Sí, imagínate, amiga de uno, pasa lo que pasa. Bueno, vayan ustedes. Yo cuando me vaya a arreglar voy y le digo algo. Ah, bueno, ya sería hoy, mejor mañana. Está bien, después del gimnasio. Ok. Pero tú sabes lo bien que le iba a ella en ese salón. La mejor de esa zona. Bien de bien. Pa, ¿entonces qué tú vas a querer de comida? Porque voy a llegar a comprar algunos productos que me hacen falta, entonces si yo aprovecho y la compro. Puede ser pescado con un moro. Ah, bueno, está bien. Y ensalada. ¿Y de cena? Camarones, que tengo muchos que no como camarón. Está bien. Y ese televisor, ¿cuándo es que lo vamos a cambiar, mami? Ahí yo no puedo ver la serie bien y esa vaina no se escucha. Tú sabes, mi rey, que yo solicité el préstamo, por esa gente están durando muchísimo. Y ese aire también, mami, estoy durmiendo incomodísimo. ¿Cuándo es que viene el técnico? Ya yo hablé con él, lo que pasa es que me dice que tiene mucho trabajo que va a venir esta semana. Tú sabes, mi amor, que nadie más que yo quisiera que tú te coma. Si fuera por mí hace rato que ese problema tuviera resuelto. Pero no te preocupes, mi cielo. Quiera Dios que venga. Yo lo voy a llamar para que venga esta semana otra vez, ¿viste? Ok. Déjame ir a comprar la comida. Ok. Eso es por las montañas que hace tanto frío aquí. Ay, sí. Saludime, Lady se encuentra. Ella no se encuentra, pero ustedes le quieren. Hacen que yo la pueda atender. No, está bien, gracias. La esperamos aquí o mejor volvemos. Ay, sí, porque ella está muy rarita. Y yo no sé por qué que ella se le ha tanto este macho. Ay, le preparo ese pecaíto así bien crítico con el sazón que mami me dio. Uepa, pero mira esta cobra víbora. No, está bien, mejor volvemos. Bueno, todos los hombres aprovechan. Uno sale dos segundos de la casa y se encuentra con tremenda sorpresa. Te estábamos buscando. No, pero no parece, mi amor. Porque si ustedes vinieron y no me encontraron aquí, se supone que lo correcto es ustedes irse y no estar sola aquí con mi marido. Pero cálmate, mi Lady, ¿por qué no es para tanto? ¿Cómo que no es para tanto? De ahora en adelante, cuando ustedes me estén buscando a mí, y me llaman de la esquina o si no me escriban por teléfono para saber si yo estoy. No, lo mejor que haremos es no pasar por aquí porque así tú andas preocupándote. Yo creo que sí. Miren, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. O ustedes no les enseñaron que cuando la mujer de la casa no está, las amigas no andan visitando. Díganme, ¿qué era lo que ustedes querían? No, está bien. Mejor nada. Adiós. Gracias. Te las conozco. Hay que tener cuidado a la maña. Que quieras un niño bueno que contes a los niños. Y ese show, dime. Esa predica y esa vaina. Por eso terminé yo con la loca de Johanna. Qué show, mi amor. Pero no fue por ti. Es por ella. No, pero a mí no me gusta esa vaina. Sí, yo sé. Mala ante la gente. Yo sé, pero que son mujeres que si yo no las freno, se pasan de fresca. Mira la forma en que andan vestidas para provocarte. Bueno, yo las viví bien vestidas ellas. Pero ya, mi amor. ¿Qué averiguaste del motor? Ya yo no quiero motor. ¿Cómo así? Pero tú no me dijiste que quería uno para empezar haciéndolo pedido. No, pero ya no quiero motor. Tú sabes que yo solicité el préstamo del motor y lo tengo preprobado. Bueno, pues solicita otro más grande y sacamos un carro. Está bien. Yo lo puedo solicitar, pero ¿para qué tú quieres un carro? Para tasear, mi amor. Así se gana más. Bueno, vamos a hacerle esfuerzo porque al final es para que estemos mejor. Sí, para que estemos mejor. ¿Y ya te habito alguno? ¿Cuál es el carro que tú dices? Sí, yo vi uno aquí en una página. Mi amor nunca restó así que nosotros lo necesitamos. Buen interior, buen aire. Porque cuando viene a ver, sale uno en el tieto del vecino y se queda uno a mitad de camino y uno no está para estar cogiendo lucha. ¿Y ese sirve para taxiar, mi rey? Claro, mi amor. Tiene cuatro bombas. ¿Y por qué para empezar tú no buscas uno como el del vecino? Ok. ¿Y si tú eres una cliente y vas para la discoteca? ¿En cuál tú te vas a dar el del vecino o en este? Bueno, tienes razón, es verdad. Tiene que ser algo exótico para ti, mi amor. Ay, tan lindo. Está bien, yo voy a gestionar los del préstamo otra vez entonces, para que podamos comprar ese. ¿Tú te pusiste en contacto con ellos ya? Claro, yo ya lo escribí. Ah, bueno, está bien. ¿Y así cuando yo quiera salir tú me llevas? Sí, pero tienes que pagarme. ¿Cómo sí, oye? Trabajo es trabajo. Está bien, déjame prepararte tu comidita entonces. Sí, 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 dale, dale. Tanto disparate. Este cable todo no sirve. Eh, mira, quiero que me traiga otra champaña que me gustó. ¿Cómo así? Pero esa champaña no ha sido una semana que yo te la traje, ¿ya se te acabó? No era para bebérmela. Ay. Dime, ¿qué me dices sobre el salón no pensaste ya? Mamá, pero tú sabes que yo no me voy para acá fue con la intención de estar cerca de ti. Sí, pero que tú sabes que no es la misma privacidad y esa bulla el día entero de ese blogger. Y esa gente hablando que a veces yo vengo cansado y no puedo dormir. Está bien, yo voy a ver entonces para ponerlo en otro lado. Rose. ¿Ves lo que te estoy diciendo? Uno no tiene privacidad. Y ponle horas a clientas. La hora de tu trabajo, que desde la hora de tu descansar no la puedes coger para atenderla a ella. Está bien, mi amor. Vamos a ver si resolvemos y ponemos un internet para que no estoy corriendo lucha con ese cable. Quiero adiós. Dígame. A ver si tú me arreglas que necesito salir. Ah, yo no estoy arreglando, hoy no. ¿Pero hoy fin de semana tú me arreglas? No, decidí tomarme el día libre. De ahora en adelante yo voy a publicar en estado los días que yo vaya a trabajar. Ah, ok. Está bien. Gracias. Sí, siempre. Por tu textura, un castaño oscuro te quedaría súper lindo. Ah, sí, mira. Eso mismo estaba yo pensando. Y dime a ver qué es lo que hay en el coro. ¿Empezan? Sí, aquí estamos, jugando dominó. Ay, ay, pues yo voy a pegar un rato. Claro, dale, dale. Te vamos a esperar. Tato, tato. Lo único que se está acabando es el dinero para la bebida. No, yo lo pongo. Tranquilo, tranquilo. Yo sabía que podían no contar contigo. Tú siempre tienes tu cuarto. Dime a ver mi rey. Me busqué. Esta es la ropa. Es lo que yo termino con ella. No puedo, mi amor. Ponte a los muchachos. Tengo pila que no salgo de aquí. Ah. Claro. Dame la cosa. Cuando yo termine de ya, entonces me pongo a poner la comida? Porque imagínate. Dame más, dame más. Porque ya hablamos ya. Tranquila. ¿Y entonces qué hora tú vienes? No sé. Tú te vas a dar cuenta cuando yo venga. ¿Y la comida qué hora la pongo? No la pongo hasta que yo no llegue, para que no tenga que estar recalentando, que esa comida así a mí no me gusta. Ah, bueno. ¿Está bien entonces? ¿Tú me llamas a cualquier cosa? Tato. Rose, ¿y por qué tú dejaste el negocio allá arriba y bájate para acá? ¿Qué pasó? No, mi amor, es que mira, no es fácil. Yo me puse a pensar en mi bienestar y después que yo analicé todo, no me estaba conveniendo, no está allá. ¿Te pusiste o te pusieron a analizarlo? Porque a ti te estaba yendo muy bien allá arriba. Mira, hace mucho tiempo yo estaba así mismo, igual que tú. Dejé un camino real por vereda, mi amor. Y mira, fue una carga que yo llevé. Yo tenía una carga demasiado grande. Tú no entiendes lo que yo te quiero decir, ¿verdad? No, yo no te estoy entendiendo. ¿Qué tú me quieres decir? Espérate. No te lo tomé mal lo que yo te lo estoy diciendo, que es el problema de nosotros, que siempre que no quieren decir algo por tu bien, tomamos la defensiva. Yo no me lo estoy tomando a mal, pero también por ahí dicen que a veces el bienestar de uno le pica a los demás. Bueno, si te está yendo mejor, si te está yendo bien, yo no tengo más nada que opinar. Ah, qué bien. Mejor así. Entonces, ¿qué me dijiste del color? Ponme el que tú dijiste ahí, está bien. Yo creo que un castaño te quedaría bien bonito. Analiza bien las cosas. No, hoy hay que darle a bebé durísimo, porque estamos libres este fin de semana. Llegó el hombre. Ay, ay, ay. Vendele el menudo. El coronado le hizo el por aquí. ¿Para usted para jugar? Venga acá. Aquí está lo de usted. Cerveza. Claro, claro. Por ahí tú no me vas a jugar. Tú no me vas a jugar por ahí. Tú no me vas a jugar. Tú no me vas a jugar. Tú no me vas a jugar. Tú estás loco, güey. Ay. Pues yo me doy cuenta que mientras voy yo estoy aquí la que hacemos trabajo. Ay, nena. Mira ahí, el pobre, ni tiempo le dio a arreglar la cama. Arregla a la boca, no le gusta encontrarla de esas arreglar. ¿No vas? Pero yo sentí otra cosa Pero esa champaña fue la que yo la compré hace como una semana y él me pidió otra Y pues quedó vaso, porque él podía fregar una y volverla a usar Eso es para no parar, se arregla ¿Y ese arete? ¿Por qué? Yo conozco muy bien los aretes de él y mío no, ¿eh? No es un corazón que yo necesitaba, muchachones, tenía pilas que no salía así Y para la otra vuelta del río no me dejen Mami, me voy a bañar para acotarme Está bien Para cenar y acotarme Está bien Bebemos una copa de champán mientras vemos una película Orlando Orlando, ven acá, por favor Pero yo no me quito la ropa, mujer No me importa, ven acá, por favor Dime, mi mujer, ¿no te di que me iba a bañar? ¿Qué significa eso? Alguna fan ¿Una fans? Una fans a la que tú le dices vamos a repetir lo de la otra noche Que tú vives solo, que puedes venir a tu casa a beber champán ¿A una fan tú le escribes eso? Eso es relajando, mi amor Oh, relajando Tanto que a mis amigas me lo advirtieron y yo cegada Llévate de las pirañas de tus amigas ¿Qué? ¿Tú crees que ellas no me escriben a mí también? No, aquí el enfermo eres tú Lárgate de mi casa ¿Estás segura? ¿Me largo? ¿Pero que si estoy segura? ¡Claro que estoy segura! ¿Tú sabes lo que es? Que yo aquí me m***o trabajando para mantener nuestro hogar Digo, espérate, espérate Nuestro hogar no, para mantenerte a ti como un chulo Cogiendo préstamo, para sacarte motor, para sacarte carro Y yo me entero que tú metes mujeres aquí a mi casa O sea, porque ni siquiera tú has tenido respeto con eso Y tú me preguntas a mí que si yo estoy hablando en serio Ahora tú me estás sacando en cara a mí dos o tres pesos que tú me has prestado a mí Yo tengo mi cuarto, tú te asustas con lo que yo tengo en el banco No parece, porque tú nunca tienes un peso ni siquiera por una pata de dientes Y yo que pensaba que tú lo que ibas a hacer era una ayuda Y saliste todo lo contrario, una grandísima carga Bueno mi amor, el estator de novela necesita mantenimiento Porque muy orgullosa que tú estabas cuando me presentabas delante de tus amigas o de tu familia Además, yo nunca te obligué a nada, era de ti que salía Está bien, pero ya no seré yo la que te siga dando Así que lárgate de mi casa para yo no llamar a la policía Ah hombre, que tanta rogadera hay, yo me consigo otra Después no me estés llamando Se me quedó mi celular Espérate, ¿qué celular? ¿Ese celular lo compré yo? ¿Se te olvida que soy yo que la estoy pagando? Ve, dile a una de las otras que te compré uno ¿Mantenido? Ah, sí, te Tú ve, a partir de ahora vamos lavando la cabeza entre nosotras porque no podemos tener eso Pero mira como yo busqué el champú y tú buscaste el blubber, así nos arreglamos y ya salimos de eso Cualquier tante de esas, nos sentamos, yo te arreglo a ti y tú me arreglas a mí y ya Claro, nosotras tenemos conocimiento, solo tenemos que sacar el tiempo Claro que sí, porque quien va a tener ese relajo Porque yo me sentí muy ofendida con ella Solo tú, esa fue la vergüenza más grande que ella nos hizo pasar ¿Para en qué entenderá? Porque ella está áficea Sí, pero una cosa no tiene que ver con la otra, trabajo, trabajo Ella lo que no sabe es que él se está aprovechando de ella y le está tirando el ojo a todas las mujeres del barrio Ya tú sabes, ninguna se le salva Hola chicas Oh, si tú vienes a hablar de tu marido, ¿te puedo decir? Señorita mi lady Bueno, vine a hablarle de eso, pero no de la manera en la que ustedes creen Ah bueno, y es que hay más manera ¿Qué? ¿Te diste cuenta que caminamos por la misma calle y me lo vienes a prohibir? No, o ella se dio cuenta que él va al mismo supermercado que nosotras y se puede tomar con nosotros un día Bueno, honestamente yo no las culpo, tienen toda la razón de actuar así Pero el motivo de yo estar aquí es para pedirles disculpas por como yo me he comportado Ante todas las veces que ustedes han tratado de advertirme después de yo iniciar mi relación con Orlando Honestamente yo no sé qué fue lo que pasó Simplemente yo estaba viendo las cosas desde mi punto de vista como me sentía tan bien en la relación Claro que sí, estás muy cegada Yo estaba tan mal que yo no me senté ni un segundo a analizar qué podía pasar por yo mover mi negocio de lugar ¿Estás hablando como si ya no están juntos? Sí, es que ya la terminé Me di cuenta que las cosas no estaban funcionando bien ¿Tú estás segura que fue eso? Bueno, me di cuenta que él entraba a mujeres cuando yo no estaba en la casa No, mi amor, hoy no vamos a poder verlo Yo te aviso, yo te aviso Coño, también que estaba yo cuando hice salón, estaba allá arriba Ah, ¿y solo eso? Eso y otras cosas más Por ejemplo, él no quería que yo moviera el negocio para allá para la casa Me hacía hacerle compras exhaustivas Y, ay Dios, ya, muchísimas cosas más Que es mejor no recordarlas porque mira, no es fácil Sí, él se aprovechaba de su bonitura y así él no cogía lucha Esta es bebé que nunca ha trabajado y solo vive a cotillas de las mujeres A las que caen porque para mí es que está bueno uno así Sí, porque imagínate, papi chulo así no se ven todos los días Es que todo lo que brilla no es oro Demasiado bonito para ser cierto Bueno, pero ya, les reitero otra vez mis disculpas y yo moveré el salón otra vez para el centro Pero todavía saben ¿Está bien? Gracias Sí, gracias Qué duro que ella tuvo que esperar que pasara todo eso para darse cuenta Sí, debió de ser muy fuerte porque ella estaba bastante ilusionada Así es